Es un placer para nosotros de verdad estar acá, estar debutando como grupo, como cuarto. Nuestros nombres son Oscar Romero, Gabriel, Miguel Mujillas y Oscar Rodríguez. Somos integrantes de la Universidad Nacional y de verdad que es muy importante estar aquí para nosotros y espero que sigan disfrutándose los niños. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. y el otro país de aeroporto. ¡Bravo! Yo también quería decir en unas palabras, en primer lugar, estoy muy agradecido por la invitación, muchas gracias a David, a los colegas, a la Lama, a la Loto, por esta oportunidad también de estar aquí, participar en este taller. Quiero decir que para mí me gustaría ser muy satisfactorio, me gustaría recordar a los noches. Yo acorde que les presento a ellos, Karen, me voy a acompañar a José, María, y los señoras, y los señoras. Así que, Bueno, la pieza que vamos a interpretar se llama Tres Danzas para Sonoma Niva y el santo de percusión de un corpóscito japonés que es Shiro Shiroka. Tiene tres danzas y cada danza tiene su nombre en el programa. La primera se llama Obsession. La segunda danza se llama Adoration, es como un rito de adoración. Y la tercera, Expectation. Bueno, espero que los conmigo. Gracias. 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 Gracias.